¿Qué onda con el hecho de que todos los peruanos le terminemos dando 4 mil millones de soles o mil millones de dólares a Petro Perú, la empresa de petróleo estatal? ¿Cuánto es 4 mil millones de soles? ¿Cuánto pesa 4 mil millones de soles? ¿Dónde entraría 4 mil millones de soles? La cifra ya de por sí es increíble. A ver, solo para que se hagan una idea, ¿a cuánto equivale 4 mil millones de soles? Equivale, señor, señora, a financiar 10 años del vaso de leche de un programa para los niños y niñas menos favorecidos. Equivale a financiar 8 años del programa Pensión 65, que va justamente a las poblaciones de mayor edad más vulnerables. Equivale a financiar 7 años de Jalihuarma, el programa de alimentación para escolares. Y agárrense. Equivale a darle agua y saneamiento a más de un millón de peruanos. Un millón 100 mil peruanos, según cifras que ha estimado Comex Perú. Eso es lo que todos los peruanos, a través de nuestros impuestos, le estamos dando a Petro Perú. Porque así lo ha decidido el Ministerio de Energibindas, así lo ha decidido el Ministerio de Economía, y así lo ha decidido el gobierno del presidente Pedro Castillo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todos los peruanos tenemos que darle, ojo, no prestarle? Petro Perú no se está prestando este dinero. El gobierno está sacando de las arcas de los estados que financiamos todos, a través de nuestros impuestos, para capitalizar. Lo que significa entregarle dinero a Petro Perú. Una empresa que hoy por hoy, valgan verdades, está quebrada. No da más. Nadie le quiere prestar. Ningún banco, ni local, ni externo le quiere prestar ni un solo sol. Y eso está generando una serie de problemas. Pero la cosa es explicar, ¿por qué? ¿Por qué todos los peruanos tenemos que financiar a Petro Perú? Estamos en una situación sumamente crítica para la empresa estatal de petróleo, que es verdad, no empieza del día de ayer, no empieza con este gobierno. Empieza de hace muchos años atrás. Petro Perú se ha metido en una construcción, en la modernización de la refinería de Talara. Un megaproyecto que inició en el gobierno del expresidente Ollantumala con el ingeniero Humberto Campodónico. Un proyecto de miles de millones de dólares. Se dijo que iba a costar en principio 2.000, 2.500 millones de dólares. Ha terminado costando, y está casi por culminarse, ha terminado costando más de 6.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, el proyecto de modernización de la refinería de Talara es el proyecto más caro, más caro en la historia republicana o en la historia del país como tal. No habíamos gastado tanta plata en toda nuestra vida. Petro Perú ya está sobreendeudado. Pero además de eso, han venido una serie de errores constantes que tienen que ver con la gestión de la propia empresa, que lamentablemente llegaron a su clímax justamente por las malas designaciones que ha habido constantemente en este gobierno. Y lamentablemente Petro Perú no se escapó de esas malas decisiones y malas designaciones. A ver, ¿a qué no nos referimos ya en concreto? Recuerdan a Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, el amigo del presidente de la República, quien ha testificado con nombre y apellido entre el Ministerio Público que le pagó al presidente Castillo a través de Bruno Pacheco 30 mil soles para designar en la gerencia general de Petro Perú al señor Hugo Chávez, que el día de hoy enfrenta justamente investigaciones por este caso junto al presidente de la República. Pero no solamente fue Fermín Silva, no solo fue Bruno Pacheco y el sobrino de Fermín Silva que atestiguó este pago, los propios ministros de ese entonces. Nos referimos a Pedro Frank, ministro de Economía, nos referimos a Iván Merino, ministro de Energía y Minas. Ambos han declarado ante el Ministerio Público que recibieron presiones del propio presidente de la República para hacer esta designación. Bueno, a partir de la designación de Hugo Chávez y las designaciones que vinieron después en la gerencia operativa de Petro Perú, empezó un caos al punto que una serie de empresas calificadoras de riesgo empezaron a señalar que Petro Perú ya no era una empresa confiable. Petro Perú ya no era una empresa a la que se le podía prestar dinero porque el temor de la organización era que no terminen pagando sus deudas. Y por eso es que la calificación de Petro Perú cayó. Petro Perú entró en una serie de problemas que llevaron al final, sí, a la salida de este señor y tratar de reformar la empresa desde el punto de vista organizacional. Pero el daño ya estaba hecho. Lamentablemente, Petro Perú se convirtió, de alguna manera, no en un paria, pero sí en una empresa de mucho riesgo a la cual bancos internacionales, bancos locales, no le han querido prestar ni un solo sol porque su deuda es sumamente grande. No solo por la refinería de Talara, sino por otros contingentes. Ante esta situación, cuando llegaban barcos al territorio peruano, al mar peruano, no desembarcaban el combustible que compraba Petro Perú para abastecer justamente al mercado local porque no le querían vender el combustible. Y ese ha sido uno de los problemas por los cuales el día de hoy, lamentablemente, tenemos un problema de desabastecimiento en una serie de gasolinas y dice que está generando una serie de problemas y está elevando el precio de los combustibles, afectando no solo a transportistas, transporte de carga, transporte interprovincial, sino a todo el mundo. El combustible es lo que mueve la economía a nivel global. Si el precio del combustible se eleva, lamentablemente, absolutamente todos nos vemos afectados. Hay un problema en este momento. Entonces, ¿qué ha decidido hacer el MEF? ¿Qué ha decidido hacer el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué ha decidido hacer el gobierno? Rescatar a Petro Perú. El primer rescate sale ya hace algunos meses cuando el MEF aprueba el hecho de que Petro Perú pueda salir a endeudarse por 750 millones de dólares. Ojo, esto es un préstamo. Pongámoslo en términos simples. El Estado peruano se pone como garante. Petro Perú sale a endeudarse y el Estado peruano dice sí, yo respondo. Si Petro Perú no puede pagar su deuda, yo, Estado peruano, lo pago. Pero esto es una deuda. Se le permitió un endeudamiento inicial de 750 millones de dólares para poder salir de esta crisis en la que se ha visto envuelta. Claramente no ha sido suficiente. Y ya se ha venido discutiendo qué hacer. ¿Cuál es el plan de rescate para Petro Perú? Entonces, el gobierno, el día de ayer por la noche, muy tarde, dicho sea de paso, emitió un decreto de urgencia. ¿Para qué? Para poder inyectarle capital, inyectarle dinero fresco, contante y sonante a Petro Perú. Y es a lo que nos referimos a los 4 mil millones de soles o mil millones de dólares. Ojo, este no es un préstamo como el anterior, como el de 750 millones de dólares. Este dinero que sale de las arcas estatales, que sale de todos nuestros impuestos para poder rescatar a Petro Perú. Una empresa que sin ese dinero estaría hoy por hoy quebrada. Si Petro Perú no tuviese respaldo estatal, si Petro Perú no fuera una empresa pública, no fuera una empresa del Estado peruano, en este momento sería una empresa quebrada. Así de simple. Entonces el gobierno ha decidido entregarle mil millones de dólares, cuatro mil millones de soles. Pero no solo eso, no ha sido suficiente. Y además le ha dicho, está bien, en este mismo decreto de urgencia, Petro Perú, además de estos cuatro mil millones de soles, te permito endeudarte por 500 millones de dólares adicionales. 500 millones de dólares adicionales. Haciendo el resumen, porque todo tiene que ver. En un inicio le dicen Petro Perú, endeudate por 750 millones de dólares. No es suficiente. Le entrego, le regalo, le inyecto cuatro mil millones de soles más y después le digo, además de eso, te puedes endeudar por 500 millones de dólares. Es la cantidad de plata que este gobierno le está metiendo con toda la fuerza a Petro Perú. Ahora, ustedes me dirán, ¿es necesario? ¿Qué pasaría si no se hace eso? A ver, también es muy simple. Lamentablemente, parece ser la única opción que tendemos a la vista en este momento. Tratar de rescatar a Petro Perú. De lo contrario, la crisis de desabastecimiento que ya se empieza a notar en una serie de regiones en nuestro país, se extendería muchísimo más y afectaría el precio de los combustibles, generando un caos generalizado. Porque yo insisto con este tema, si el precio de los combustibles sigue y sigue subiendo debido al desabastecimiento, lo que vamos a tener es lamentablemente presionado a todas las familias. Porque ese alimento que llega a través del transporte de carga, esos pasajeros que se tienen que trasladar para viajar, para visitar a sus familias, para hacer lo que sea, todo el costo de vida en general subiría mucho, pero mucho más. Entonces lo que está haciendo el gobierno en este momento es darle este salvavidas de rescate a Petro Perú para que intente reorganizarse y con ese dinero poder comprar justamente el combustible que en este momento no puede comprar porque ningún banco le quiere dar ninguna garantía y nadie le quiere vender a préstamo. Entonces ya les han dado dinero, les han dado liquidez para que puedan empezar a comprar dinero. Eso va a solucionar el problema en el corto plazo. Aquí entran otra serie de problemas que ya tienen que ver con el tiempo. Es verdad, Petro Perú ya tiene la plata a partir de esto. Ya tiene los mil millones de dólares o cuatro mil millones de soles. Ya tiene la posibilidad de endeudarse por mucho más dinero para comprar el combustible que necesita, para importar el combustible que necesita del exterior y abastecer al mercado local. Pero, a ver, esto ha ocurrido el día de hoy, 26 de octubre. ¿Cuánto tiempo va a demorar desde que Petro Perú pueda traer combustible de donde lo compran, normalmente en los Estados Unidos, y poder colocarlo, abastecer al mercado local? Según los expertos, esto podría tardar. Los cálculos más optimistas entre 20 a 30 días. Cálculos más pesimistas hablan de 30 a 45 días. Es decir, ya tenemos un problema que lamentablemente estamos observando y que se viene agravando. Pero ustedes miran, Omar, ¿acaso Petro Perú es la única empresa que abastece de combustibles a las estaciones de servicio a nivel nacional? Claramente no. Claramente también está Repsol, que tiene gran participación del mercado. Si no me equivoco, alrededor del 50% del mercado. Petro Perú tiene entre un 35 a un 40%. Justamente ha ido perdiendo participación debido a los problemas de endeudamiento. Pero ese 35-40% de abastecimiento de mercado que todavía tiene Petro Perú está generando ya problemas y está generando alza de precios en una serie de combustibles y afectando a las familias peruanas, afectando a los transportistas y afectando a todo el mundo. Esperemos que esto se vaya solucionando. Pero la pregunta es, a ver, y siempre que Petro Perú termine haciendo mal las cosas. El Estado peruano y todos los peruanos van a tener que salir a rescatarla con sus impuestos porque tiene una mala gestión. Lo que ha prometido el gobierno, lo que ha prometido, por ejemplo, el viceministro de Economía, Alex Contreras, es que este dinero que se le está dando, estos préstamos y esta inyección de capital, de dinero contante y donante, está amarrado a un compromiso de reorganización de la empresa estatal. Además, en el propio decreto de urgencias establece que se va a contratar a una empresa internacional que permita o que ayude a Petro Perú en esta reorganización. Pero hay un tema que es fundamental, que esperemos muy bien que vaya a una reorganización, que sea mucho más competitiva, que se maneje con estándares de calidad necesarios. Pero el tema está en las cabezas. Y si las cabezas de Petro Perú no designan a buenos funcionarios, lamentablemente podemos volver a caer en este mismo problema. ¿Quiénes son las cabezas de Petro Perú? Y esto tiene que quedar sumamente claro. Las cabezas de Petro Perú son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, que son, digamos, los dueños de la empresa estatal porque representan a todos los peruanos. Entonces, si el presidente no designa a un buen ministro de Economía y este no designa a buenos viceministros y a su vez no se designa a un buen ministro de Energía y Minas y este a buenos viceministros, lamentablemente vamos a tener nuevamente el mismo problema de personas que no les interesa que la empresa estatal salga a flote y que opere de manera adecuada generando utilidades, generando rentabilidad como una empresa tiene que funcionar, sino entrar porque Petro Perú lamentablemente para muchos gobiernos ha sido el gran botín, el gran botín de donde enriquecerse y lamentablemente lo hemos visto constantemente. Entonces, Petro Perú de una u otra manera, por más reorganización que haya, está amarrada a los vaivenes políticos del Perú, está amarrada al gobernante de turno, está amarrada al ministro de Economía de turno, al ministro de Energía y Minas de turno. Esperemos que se lleve una buena reorganización, esperemos que Petro Perú salga a flote, esperemos que la modernización de la refinería talar en algún momento empiece a funcionar, que ya lleva muchísimos años y nos vienen prometiendo que ya va a comenzar, que ya va a comenzar, que ya va a comenzar, pero hasta el día de hoy no comienza y parte de este incremento de precios se explica también por eso, porque Petro Perú, siendo una empresa estatal de petróleo, si tenían una refinería, tiene que importar el combustible para venderlo a nivel local. Entonces, los peruanos no tienen por qué financiar a una empresa estatal que además les vende una de las gasolinas más caras de la región de América Latina. Si uno tiene una empresa de petróleo, si el Estado tiene una empresa de petróleo, es para que finalmente el combustible te cueste más barato. ¿Qué sentido tiene tener tu empresa petrolera como Estado y pagar pues una gasolina 25 soles el galón? No tiene ningún sentido. Lo que se nos promete es que, no, tranquilos muchachos, ya con la refinería de Talara todo esto va a cambiar y va a ser una maravilla como no tienen ni idea. A ver, esperemos que sea así, porque si no, también vale preguntarnos, ¿para eso nos hemos gastado 6 mil millones de dólares en una refinería y para que el combustible me siga costando 25 soles el galón? ¿De verdad, Petro Perú? ¿De verdad me estás diciendo eso? Así que, vamos a estar muy atentos. Humberto Campodónico, y esto es interesante, me olvidé de mencionarlo, Humberto Campodónico, el ingeniero Humberto Campodónico, fue justamente el impulsor de la modernización de la refinería de Talara en el gobierno del expresidente Ollantumala. Hoy por hoy, Humberto Campodónico ha entrado a Petro Perú justamente a este proceso de reorganización y tiene justamente a su cargo ahora lanzar la refinería, la modernización de la refinería de Talara. Así que, se le va a pedir cuentas a él, porque él fue uno de los impulsores, evidentemente había una intención política del expresidente Humala, pero él fue uno de los impulsores de este enorme proyecto. Entonces, cuando empiece a andar este proyecto, esta modernización, que esperemos sea pronto, como ha dicho a fines de este año, vamos a ver cuál es el real impacto para los peruanos. Hay un impacto ambiental que es importantísimo, obviamente, nadie lo discute, pero cuál es el impacto económico, cuándo los peruanos vamos a tener un combustible más barato y no siempre estar pagando costos altísimos que terminan afectando, insisto con esto, no solo a los que tienen carro, termina afectando absolutamente a toda la cadena, a la familia que necesita comprar papa, arroz, ¿por qué? porque esos productos se transportan, el costo del flete aumenta, el costo de esos productos también aumenta, así que va a llegar el momento de rendir cuentas y que esta gran cantidad de plata que se le ha dado a Petro Perú no se le dé literalmente como un cheque en blanco para que sigan haciendo lo que quieren, porque recuerden algo, señor, señora, esta es plata de usted, esta es plata nuestra, es plata de todos los peruanos que este gobierno está administrando, la está administrando bien, saquen sus propias conclusiones.